Alberto Aguilera Valadez está vivo Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, asegura que el divo de Juárez está vivo y para comprobarlo, compartió una fotografía que lo demostraría. La declaración se dio en entrevista para un programa de espectáculo chileno en el cual relata que la supuesta prueba fue enviada por el mismo cantante. En la imagen se observa al supuesto sujeto con lentes de sol, sombrero y el rostro cubierto con una pashmina. A pesar de que la foto sería del mes de septiembre del 2016, es hasta ahora que Muñoz decide hacerla pública. Días previos del lanzamiento al mercado del libro Juan Gabriel y yo, detrás de la muerte.